Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez incluyendo una nueva review al canal la cual se trata del capítulo 218 de Tokyo Revengers y esto se debe a que en la sección de comunidad dejamos una encuesta sobre qué manga les interesaría ver en el canal y en esta ganó Tokyo Revengers es por esa razón que hago esta review además de que sin duda alguna este manga me está encantando pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y el capítulo 218 es titulado la reina que acabará con todo pero muy bien de esta manera ahora sí comenzando con el capítulo vemos una reunión que Senju está teniendo con una especie de empresario ya que si de cierta manera Brahman al igual que las otras pandillas también tiene una especie de negocios turbios con algunas empresas y algo muy importante es que en medio de la conversación podemos notar el descontento que tiene Senju con respecto a estos negocios aunque lamentablemente ella sabe que es necesario para el bien de la pandilla y que sigue aumentando considerablemente para no quedarse atrás de las otras por otra parte también se nos menciona una cosa muy interesante ya que Takeomi nos dice que la diferencia entre un niño y un adulto es la capacidad de tomar decisiones sin que tus emociones interfieran y eso es lo que hace Mikey por lo que sí prácticamente ya nos está confirmando que Mikey desde este punto de la historia ya comenzaba a hacer negocios turbios en su propia pandilla y claramente esto se debe porque para este momento Mikey ya se está dejando corromper por toda su oscuridad y siguiendo con el capítulo ahora vemos la entrada de Takemichi a quien habían llamado para la reunión que Brahman va a tener dándose cuenta que las instalaciones en donde se han reunido son bastante lojosas por lo que de cierta forma esto hace parecer que Brahman es una sociedad secreta de esta forma una vez que Takemichi ya se ha adentrado en este lugar se encuentra con una especie de pelea clandestina pero a diferencia de la que tuvo en un comienzo con Kiyomasa esta realmente es una pelea de alto nivel ya que se nos dice que esta especie de lucha se hace todas las noches y que muchos tipos ricos apuestan en ellas por lo que esta es una de las maneras en las que Brahman consigue dinero además de que también tiene otra utilidad la cual es el simple hecho de entrenar a aquellos que están luchando para así formar una unidad realmente poderosa la cual actualmente es conocida como la pandilla de combate de militantes más fuertes de Brahman sí un nombre muy largo pero se entiende pero ahora sí dejando de lado este asunto vamos a pasar a uno de los puntos más emocionantes de este capítulo ya que esta especie de pelea clandestina es interrumpida por nada más ni nada menos que Senju iniciando de esta forma la reunión algo que sinceramente me gustó mucho de la entrada de Senju es el ver cómo es que toda la pandilla la alaba gritando una y otra vez su nombre ya que obviamente esto representa el gran respeto y admiración que tienen por Senju por lo que sí a pesar de que actualmente no tenemos muchos datos acerca de Senju sinceramente este tipo de cosas nos hacen darnos cuenta de lo capaz que es Senju y ahora sí continuando con el episodio Senju nos dice algo muy importante ya que una de las cosas que se van a ver en esta reunión es la introducción de un nuevo miembro a Brahman exactamente estoy hablando de Hanagaki Takemichi y algo que tengo que decir con respecto a todo esto es que sin duda alguna esta es una de las presentaciones más épicas que hemos tenido en Tokyo Revengers o al menos en mi opinión por lo que sí se las voy a narrar ya que Senju dice el incidente del 3 de agosto Halloween sangriento la batalla de navidad y por último el incidente de canto ex capitán de la primera división de la Tokyo Manji Gang y el último sucesor de los Black Dragons ponte esto Hanagaki desde ahora este será tu uniforme bienvenido a Brahman Hanagaki Takemichi y de esta manera es como concluye esta presentación sin duda alguna creo que me ha puesto la piel de gallina y la verdad es que esto mismo me hace recordar cuánto ha avanzado Takemichi y todo lo que hemos vivido en la historia de Tokyo Revengers y de hecho esa es una de las razones principales por la cual me encantó la presentación que Senju le da ya que reconoce todo lo que Takemichi ha estado haciendo hasta ahora pero bueno déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esa presentación y qué tanto les gustó y ahora sí continuando con el episodio pasamos al segundo anuncio importante que se hace en esta reunión debido a que Senju nos dice que el 14 de julio lucharán contra la Kanto Majigan y Rokuhara Tandai revelándonos que el nombre de esta pelea será la batalla de las tres grandes deidades celestiales por lo que sí una vez que ya se nos ha dicho la fecha de la pelea sin duda alguna falta muy poco tiempo para que esta suceda por lo que Takemichi tendrá que aprovechar al máximo ese tiempo pero muy bien esta reunión concluye con algo espectacular ya que vemos cómo es que Takemichi se ve con el uniforme de Braham y sinceramente si ya lo quería ahora lo quiero aún más pero muy bien una vez que dio por terminada la reunión ahora sí vamos a pasar con el final del capítulo en donde ya vemos a Takemichi en su cuarto pensando acerca de Senju y más específicamente en el cambio de personalidad que ésta demuestra ya que cuando ellos salieron Senju actúa como una chica normal y muy alegre mientras que cuando está en Brahman actúa totalmente diferente ya que parece ser una persona muy seria y que realmente está hecha para ser la líder pero ahora bien mientras él se encuentra pensando acerca de eso escucha unos golpecitos en su ventana y exactamente se trataba de Senju quien le menciona que baje debido a que quiere que salgan en una cita por lo que sí nuevo ship confirmado pero muy bien de esta manera termina el capítulo y ahora sí vamos a pasar con el análisis y lo primero que voy a mencionar acerca de todo esto es sobre la posibilidad que hay de que Takemichi haga un viaje en el tiempo antes de que llegue el 14 de julio ya que sabemos que es un tiempo restringido y tal vez él intente viajar para obtener más información acerca de este suceso debido a que hasta ahora la información que tiene es muy restringida y prácticamente está yendo a la nada a este combate aunque lamentablemente casi siempre es así pero muy bien ahora sí vamos a analizar este punto y es que cabe recalcar que a diferencia de antes ahora es mucho más difícil que él logre viajar al futuro ya que obviamente entre comillas era sencillo llamar a Naoto y poder viajar al futuro con ayuda de éste pero el hecho de que Mikey el cual se encuentra en una situación muy difícil y comprometedora dentro de las pandillas sea el que le ayude a viajar en el tiempo hace muy difícil que Takemichi pueda acercarse a él aunque claro a pesar de que esto es muy complicado aún así no es imposible pero en mi opinión creo que esto no se va a ver por el simple hecho de que ya es muy difícil el encontrarse con Mikey y ahora tenemos que sumar la posibilidad de que Takemichi no viaje al futuro ya que no sabe si lo que ha hecho hasta ahora es suficiente como para que él logre viajar ya que recordemos que en el anterior futuro en el que estuvo él murió al igual que Mikey por lo que sería muy arriesgado intentar viajar en este punto pero muy bien ahora sí vamos a analizar otro de los puntos importantes y exactamente estoy hablando de Senju y la cita que quiere tener con Takemichi y bueno quiero hablar de dos principales situaciones vamos a comenzar primero con el tema más tranquilo el cual se trata del chip que van a tener estos dos ya que si como sabemos hasta el momento Senju no tiene idea de que Takemichi tiene novia por lo que sin lugar a dudas ella no tiene ninguna especie de restricción para intentar acercarse a Takemichi de forma romántica pero claramente esto es por el lado de Senju ya que el verdadero problema se encuentra en Takemichi debido a que éste no puede actuar de forma muy grosera con Senju ya que necesita acercarse a ella y tratar de ser su amigo es por esa razón que en primer lugar aceptó la primera cita y por otra parte es probable que por eso también vaya a aceptar la segunda aunque no sé si realmente tenga el valor de confesarle a Senju en este momento que tiene novia y que no deberían acercarse de manera romántica dejándole en claro que por ahora son amigos aunque claramente conociendo el cariño que Takemichi tiene por Hina tal vez realmente la respete y le aclare a Senju que no pueden acercarse de forma romántica y si es que esto llegase a pasar no creo que Senju se enoje ya que en primer lugar como ella nos habló antes en Brahman no hay muchas personas de su edad por lo que creo que el simple hecho de ser amiga de Takemichi la va a hacer feliz aunque claramente a pesar de todo esto ustedes pueden seguir shippeandolo si quieren porque yo sí lo haré y ahora sí dejando un poco de lado este tema vamos con el siguiente punto el cual ya es un poco más serio y estoy hablando de la posible muerte de Senju ya que algo muy interesante que se mencionó acerca de esto es que en este preciso momento ambos llevan la misma vestimenta que tenían en la premonición que vio Takemichi por lo que sí es muy probable que ya estemos cerca a que llegue ese momento y que lamentablemente suceda en la cita que estos dos van a tener y en mi opinión creo que esto es muy probable que suceda debido a que nos encontramos cerca del enfrentamiento de pandillas y es muy probable que alguna de estas quiere eliminar a Senju ya que con esto eliminaría a Brahman y tendrían menos problemas e incluso creo que uno de los candidatos más probables que se encargó de matar a Senju en esa premonición que vio Takemichi es el mismo Sansu ya que recordemos que él es alguien a quien le importa mucho que Mikey siga en pie por lo que al saber que uno de los objetivos de Brahman es acabar con la Kanto Man Gigant es muy probable que él haya intentado eliminarla lo más rápido posible para que causara una menor cantidad de daños pero muy bien creo que eso es todo lo que tengo que decir acerca de lo que vimos por ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan acerca de esto y qué teorías tienen con respecto a lo que sucederá en el próximo episodio creen que realmente la premonición de Takemichi esté a punto de suceder pero muy bien ahora sí espero que les haya gustado mucho esta review y que le den mucho apoyo para continuar con las reviews de Tokyo Revengers y no olviden que si les gustó dejen su like y suscríbanse si no lo están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a cristian ismael adian ramos el motor luis macosta alias orejas son con sensei nedero fricks emanuel castro adrián risco vilcher ruth ve edifon soloredo kevin rangel fanny morales roberto pedrero víctor tadeo j daniel alvarado castillo césar soules radez oa slestada almora y barbara ninao y ahora sí sin nada más por añadir bye bye